Se dice Que en Tlaxcuapan los habitantes se quejan por la falta de agua potable en sus viviendas Han sido múltiples las peticiones al presidente municipal Giovanni Miguel León Cruz para que se rehabilite el sistema Pero no han tenido respuesta y la preocupación crece porque la época de estiaje ya inició y está causando muchos estragos en la economía familiar ya que los pobladores tienen que desembolsar billete para adquirir el vital líquido contratando el servicio de pipas sin el apoyo de la administración municipal Que la delincuencia no respeta a nada ni a nadie Resulta que ayer la alcaldía de Pasoyucan pidió apoyo a la población para recuperar un camión recolector de basura el cual les fue hurtado, dicen, a punta de pistola ¿Qué pensará el alcalde Raúl Armando Padilla Islas? Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Gracias!